Leo Messi se va del FC Barcelona después de dejar un legado imborrable a través de 21 años en el club, donde vistió en el primer equipo más de 40 camisetas distintas. Y así lo ha recordado el equipo con el que rompió un vínculo que parecía para muchos inquebrantable. Lo hizo a través de un video donde aparecen los jerseys que portó el argentino, comenzando por la equipación del número 30, pasando por el 19, hasta llegar al mítico 10. Una bella secuencia que seguro sacó una lágrima a más de un seguidor del conjunto culé, donde se extrañará mucho al jugador en distintos aspectos. Ahora habrá que esperar cuál será el equipo que lo fichará y los colores a los que tendremos que acostumbrarnos. Messi delante de Bono para 0-2, Messi la pica, Messi. Gol, 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 gol. ¡Oh, Dios mío!